Vamos aquí en Petit Comité, bajo un poco el paraguas de Lugosfera, iniciamos un programa que lo vamos a llamar Deporte y Vida y lo vamos a compartir con mi compañero Esteban Gómez, yo como exjugador del Club Deportivo Lugos y Esteban como exvaloncestista y bueno vamos a tener como primer invitado a Roberto Fernández y no va a ser una entrevista ni mucho menos, yo creo que va a ser una conversación y un poco decidimos este Deporte y Vida porque en mi caso, ahora Esteban lo comentará, sí que el deporte y el fútbol pues yo no sé si cambió mi vida pero ha tenido una influencia fundamental, en primer lugar yo soy de Gijón y estoy aquí en Lugo y eso ya pues me ha transformado, Sí, nada, un poco gracias por la presentación Miguel y simplemente trasladar eso, la voluntad del programa es, bueno, pues gente inquieta, incluso desde un punto de vista de sus experiencias personales, de ver que sí efectivamente dentro de la humildad que podemos tener en nuestras vidas pero sí que hay aspectos muy importantes que a veces echamos en falta en nuestras sociedades y sobre todo a nivel educacional y sí que tenemos un punto en común de gente pues del perfil de Roberto y después esperemos que en el programa venga más gente que pueda trasladar valores que yo creo que en la teoría están un poco sí escritos pero que se quedan mucho en la teoría, que la gente al final no es capaz de llevarle la implementación a la práctica y posiblemente con gente pues del perfil de Roberto seamos capaces de percibir mucho más todas las pautas buenas que tiene esa evolución, las pautas negativas, que la gente sea un poco más consciente de ahí el nombre de deporte y vida, o sea de lo importante que puede ser la formación deportiva pero no sólo para que un niño o un deportista llegue a jugar, sino cuál es toda la transición que podemos llevar después a 50, 60, 70 años de vida, entonces creo que es un tema muy interesante. Cuéntanos un poco, yo iniciaría un poco que nos cuentes cómo surge esa actividad deportiva o ese fútbol en un chaval de chantada, ¿no? Sí, bueno, primero pues muchas gracias por esta invitación, en el momento que me lo comentasteis pues bueno, encantado de estar aquí, de poder formar parte de este primer programa, que sea mucho más, que sea una larga vida y como dice, deporte y vida, y yo también hablo de vida y deporte, ¿no? Que al final la vida la encaminamos también a varias etapas y una de ellas es el deporte, muchos de los que tuvimos la suerte de tener un camino largo en el deporte y sobre todo de disfrutar de esa vida, de ese camino, de un camino que es muy largo, un camino que es muy largo pero que cuando se termina, como en mi caso que se terminó con 42 años, se me hizo muy corto, se me hizo muy corto porque desde los inicios, desde los 13, 14 años que, como bien comentas, inicié en la sociedad deportiva chantada, en un pueblo de 7.000, 8.000 habitantes, un pueblo trabajador, un pueblo donde se vuelca mucho también con el deporte y donde, bueno, en mis comienzos tenemos un tema deportivo, había muy poca ayuda porque, bueno, yo creo que en eso hemos ido creciendo y cada vez tenemos gente más preparada, gente con unos estudios, con una preparación, con unos títulos que probablemente esos niños, esa formación de esos niños pequeños, ese camino va a ser mucho más sencillo, se pueden ayudar y en nuestro caso, pues bueno, hemos tenido también que apartar muchas piedras, muchas piedras por el camino y, bueno, reconozco que he tenido un camino de altibajos, creo, en el deporte como en la vida, hay que pasar por todas esas etapas y, bueno, he ido solucionándolas, he ido días que me costaba un poquito más, temporadas o incluso con distintas categorías porque he tenido que pasar por todas las categorías, me siento afortunado por haber pasado de lo que se dice, ¿no?, desde el barro, desde el fútbol regional, donde he jugado en primera regional, hasta llegar a la élite de la primera división, sin cambiar el foco, mi foco era formarme, progresar, mejorar día a día, formarme como persona, es más importante en formación que uno vaya creciendo como persona, que vaya viendo qué escenario se van dando, qué etapas vas quemando, qué etapas te vienen en el futuro y, a partir de ahí, las categorías, pues te van marcando el nivel que vayas dando. Sobre eso que puedo comentar, que he tenido compañeros que no por llegar a la élite o llegar a lo más alto del fútbol, tienen menos mérito, al contrario, he tenido compañeros que con peores condiciones, deportivas, técnicas, físicas, por lesiones, porque en formación dependemos mucho también que haya gente que nos pueda ayudar, aparte de entrenadores, los padres, la familia, que es súper importante, los consejos que se puedan dar. Y he tenido compañeros que me han llegado a la élite y para mí son grandísimos profesionales, ¿no? Dicen, no, pero es que nunca he llegado al fútbol profesional o al deporte profesional. Para mí tiene mucho mérito, porque con unas condiciones donde no ha sido ayudado, él ha llegado a su máximo, ¿no? Y para mí, como en la vida o con cualquier etapa o en cualquier profesión, con las condiciones que cada uno tenga, si consigues sacar lo máximo que tienes, tu máximo rendimiento y tu máximo, para mí no importa la categoría, no importa hasta dónde llegues, sino que tienes que intentar alcanzar tu máximo nivel. Y me quedo con eso. Tengo una curiosidad. Lo de portero, casualidad, un empeño, porque tienes una figura, ser portero es casi como un componente aparte del equipo, ¿no? Bueno, ser portero, hoy creo que es muy bonito. Yo creo que todos jugamos en los patios del colegio y había la anécdota que era los malos o los gorditos, ¿no? Pues eran los porteros, ¿no? Bueno, yo fui un poco casi por obligación, ¿no? Porque desde pequeñito en el patio del colegio siempre me gustaba jugar con los más mayores. Y me decían, bueno, los mayores decían, bueno, tú eres el pequeño, si quieres jugar con nosotros, en el pabellón había un pabellón cubierto en el colegio público número uno de Chantada. Sí, que son de Requeixo. Que son de Requeixo. Y había uno descubierto. Y claro, como todos queríamos jugar en el pabellón cubierto, yo era el más pequeño, si querías jugar con los mayores me decían, tú te pones deporte. Ah, no, no, yo como jugar en el pabellón. Y al final, pues bueno, el que se pone debajo de una portería y tiene esa pasión, que para mí es una palabra básica en todo, todo lo que se puede hacer con pasión, a partir de ahí creo que hay un techo que es inalcanzable, pero que cada vez hay que creer en él. Me metí debajo de la portería de mi colegio y a partir de ahí no volví a salir. Yo te voy a preguntar, no tanto en aspectos futbolísticos, porque tampoco es algo que domine, pero sí la típica pregunta de siempre, quiero decir, ¿qué viene antes el huevo o la gallina? Quiero decir que yo creo que, además, sí que creo que estamos todos de acuerdo en que el deporte en el que nosotros nacimos hace 30 o 40 años y el de hoy ha cambiado en estructuras, en posibilidades, en todo. Entonces, de cara a críos de formación, la pregunta es, ¿realmente cómo llegaste tú a iniciar el camino de ser un posible deportista de élite? Es decir, tienes unas pautas de que empiezo a entrenar enchantada, empiezo a jugar, las cosas se me van dando bien, me imagino, un día me ficha uno, otro día me ficha otro, pero desde ese punto de vista, ¿qué carencias puedes ver hoy con retrospectiva de eso de al final 30 años prácticamente en deporte profesional? ¿Qué echarías en falta si tú hoy, en vez de arrancar hace 30 años, tienes que arrancar? Bueno, como te comentaba, el camino hoy es mucho más sencillo, tenemos muchas más ayudas, pero es verdad que la sociedad también es más difícil. En mi etapa, el salir de chantada de un pueblo con 17 años, a eso voy a las ayudas que podemos tener, los consejos que podemos tener como entrenadores o como familia. Yo reconozco que mi etapa formativa en un pueblo tan pequeño, llega un momento que no teníamos más hacia dónde poder crecer y a partir de ahí tenemos que irnos a una gran ciudad, a otros equipos, y ahí sí le ha tenido la ayuda de mis padres. Hoy reconozco que ha cambiado tanto esta sociedad, como dices, que cualquier niño con 16 años que se marcha a un Celta de Vigo, a un Deportivo, no sé, por hablar, o un Lugo, los tres equipos más importantes ahora mismo de Galicia. Cualquier padre pues sería un orgullo, ¿no? Que nuestros hijos nos llamaran para cualquier equipo, pero sobre todo para grandes equipos de Galicia. En mi caso, bueno, en los pueblos, porque a veces es criticado, ¿no? Que con 17 años poder marcharte a vivo, yo reconozco que era muy joven, con 16, 17 años, era muy joven, yo tenía, quizás no tenía esa madurez, tenía que pasar por todas esas etapas, tenía que llegar a vivo, tenía que formarme, tenía que estudiar, y yo sabía que para mí era una etapa distinta, para mí no era una oportunidad de intentarlo en el fútbol, para mí el fútbol nunca fue una obligación y nunca fue un objetivo, yo quería ir allí, disfrutar del fútbol, me encantaba el fútbol y quería mejorar individualmente, y mejorar como colectivo, pero siempre quería ser esponja, siempre quise ser esponja y absorber todo lo que podía, para mí era todo riqueza, ¿no? Y cuando llegué a unas instalaciones como la Madroa, allí en Vigo, con 16 años veo todos los medios que teníamos para poder entrenar, unos vestuarios, unos entrenadores que te podrían corregir individualmente, y me quería comer el mundo, las ganas que yo podía tener, y ese primer cambio ha marcado, para mí me ha marcado mi vida, porque he visto que hay distintos perfiles de jugadores, y independientemente del nivel que te encuentres, siempre hay un jugador, o hay varios jugadores que están a un nivel superior, y a partir de ahí yo tengo que intentar alcanzar ese nivel, pero probablemente no con las condiciones que ellos tengan, ¿no? Tengo que con mis condiciones buscar qué herramientas, qué puedo hacer para poder alcanzar ese nivel, ¿no? Es decir, que bueno, empiezas a darle vueltas y ahí es donde tienes que gestionar todo eso, en una etapa donde somos muy jóvenes, donde con 18 años tengo una primera convocatoria con el Celta, con el primer equipo al Camp Nou, y donde llevo ese escenario, y donde no estaba preparado, estaba en el banquillo, y yo me acuerdo que estaba en el calentamiento, y bueno, veía 80, 90 mil personas, y claro, ese proceso, tienes que ir asumiendo todo eso, y responsabilizándote, porque al final, incluso en la posición de portero, tienes una responsabilidad súper importante. Tuviste una persona, al margen de la conciencia que podías tener tú, y de lo exigente que podías ser, y cómo digerías todos esos cambios, tuviste una referencia ajena o dentro del fútbol de mayor edad, sea tu padre, sea un entrenador, sea dentro del Celta de Vigo, alguien que de alguna manera relativizase todo lo que tu cabeza con 18 años estaba procesando. Y encima sin perspectiva, porque un chaval de 18 años, lo que ve, no tiene ninguna perspectiva que le haga equilibrar y comparar. Ninguna. Es recibir información de muchas fuentes, y a partir de ahí intentar seleccionar qué información nos puede venir, porque estamos también en una etapa, la adolescencia es una etapa súper difícil, súper difícil sobre todo cuando ya te crees, entre comillas, te crees que estás en un equipo profesional, porque al final te da la sensación que te pones una camiseta, vidas el scud y dices... Y yo creo que eso es... Yo lo veo más como una responsabilidad, ¿no? El momento que te pones un escudo o una camiseta tienes que ser responsable verdaderamente de eso, ¿no? No pensar en el sentido de me pongo la camiseta y ya estoy acomodado en un sitio. Creo que esos mensajes que puedes recibir de la familia, de unos entrenadores, uno es como los interpretemos, pero también es importante seleccionar qué tipo de mensajes son positivos o cuáles no te pueden ayudar, porque probablemente tus mejores amigos, ese mensaje no sea el mejor, ¿no? El mejor amigo te va a decir, ¡Oh, qué buen partido! ¡Qué bien los he hecho! ¡Qué bueno eres! Yo probablemente esos mensajes en crecimiento no sean positivos, ¿no? Una de las personas más críticas, y esa parte, es a mi padre. Mi padre siempre ha sido muy, muy crítico conmigo en todos los partidos, pero gracias a él siempre buscaba el límite de la mejora. Si había un balón, si había cualquier balón de juego aéreo, siempre buscaba ese. Decía, sí, has hecho un buen partido, pero te acuerdas de esta jugada, ¿te acuerdas que en aquella...? Y eso lo recibías bien. Lo recibía bien, lo recibía bien porque yo sabía que esa información, una información que me daban como mejora, ¿no? No probablemente, no era una crítica, sino que era una crítica constructiva en mejora, ¿no? Y, bueno, yo seleccionaba eso. Seleccionaba el mensaje de mis entrenadores, el mensaje de mis padres, el de amigo que decía, ah, guapo, muchas gracias. Pero yo tenía que saber que me lo estaba diciendo, pero que no me podía, ese mensaje no me podía interiorizar. Lo tenía que escuchar, pero me lo tenía que quitar porque al final sí te puede llevar a un camino de acomodo o de sensaciones que al final no son las reales. Y ese momento que apunta Esteban, ¿puede ser donde realmente tú cambiaste y te sentiste que eso ya no era una afición, ya era una profesión? ¿Hay alguna decepción con que lo que habías soñado tú, ese chavo que salía de chantada para Vigo? Porque en el momento de instalarte y decir, es que ahora soy profesional, o sea, ya no es una afición, es una profesión. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sensaciones tuviste? Esa sensación la tuve el segundo año. La verdad que el primer año estoy en juveniles, había marchado para el jubil de Liga Nacional. Hago la pretemporada y ese primer año me subo en la juvenil división de oro del Celta y juego esa primera temporada. Yo creo que era muy joven y siempre me he considerado una persona muy humilde. Y yo no iba a jugar al fútbol a Vigo ni al Celta. Yo iba a estudiar, a formarme y de paso tenía la oportunidad de hacer lo que más me gustaba que era jugar al fútbol también. Pero ese segundo año, cuando estoy en el juvenil, me suben al filial. Me suben al filial, empiezo a jugar en tercera división y en diciembre me llaman del primer equipo para entrenar. Javier Irureta, el entrenador del Celta de Vigo. Y me dicen que de lunes a viernes, el tercer portero del Real Club Celta, que querían que subiese Roberto. Claro, yo tenía 18 o 19 años. Estaba estudiando y bueno, tuve que cambiar mis estudios para nocturno para compatibilizar los entrenamientos. Que el primer equipo entraba a las 10 y media. Y ese fue quizá el momento yo donde dije, uy, ahora hay una prioridad. Yo ahora mismo no puedo estudiar por la mañana. Es decir, esto ha dado un cambio. Ha dado un cambio, ha dado un giro y ahora mismo tengo que escoger. Y esa es la decisión que tomé con mis padres padres de, puedo seguir estudiando, puedo seguir formándome, pero ahora se me ha abierto esta puerta. Y quizá ese fue el momento de decirnos, no, los estudios lo vamos a continuar. Pero tenemos esta puerta que probablemente hay que cogerla, que para eso hemos ido también a Vigo a crecer en el deporte. Y esa fue una decisión también importante, pero bueno, sencilla en el sentido que el poder entrenar con grandes jugadores, jugadores del Celta europeo en aquel momento, del Celta, de los rusos, de Karpin, de Mokovoy, de Boban, de Mokinho, de muchos jugadores campeones del mundo. Y bueno, yo ahora luego también Víctor Fernández como entrenador, que era un gran gestor de grupo, un grandísimo gestor de grupo. Ha estado durante muchísimos años en la élite del fútbol porque me parece un grandísimo entrenador. Venía del Zaragoza. Venía del Zaragoza. Y es un entrenador que me ha marcado. He intentado, siempre he tenido vocación por ser entrenador, pero siempre intentaba coger cosas de cada entrenador. Y todos los entrenadores, mientras tengan un camino, que al final los entrenadores son los directores, uno de los directores de las orquestas, pues si tienen un camino, da igual que desafine esa orquesta, pero que tenga un camino guiado. Todos a uno. Todos a uno. Un camino guiado. Y bueno, me parece un grandísimo entrenador. He tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores. Y esa etapa de 18, 19 años, empiezo a entrar con el primer equipo y sí me doy cuenta que grande era el deporte porque yo venía de fútbol base, formativo 100% y en cuanto me doy cuenta, pues estoy en rendimiento mil por mil, que era la primera división. Y bueno, llegar, como comentaba, como una esponja, aprender cualquier cosa que quisiese opinar, pensarla, valorarla, analizarla, antes de... Fíjate, Roberto, que yo al final cuando decidíamos en estas épocas y tal, oye, ¿cómo vamos a llamar el programa y cómo tal y cual? Al final a mí me gustó mucho Deporte y Vida, ¿no? Sobre todo porque a mí una de las cosas que me gustaría más sacar en conclusión de aquí, con Roberto y con los 30, 40 personas que puedan venir aquí, es justo eso. Es decir, que todo crío que inicie una experiencia deportiva, que yo la considero además fundamental, o sea, yo sería, obligaría por ley a que todo crío tuviese que pasar por ese proceso. Como decíamos antes, no para ser un fenómeno en lo que haga, sino para estar todos esos años siendo una esponja y absorbiendo una serie de valores que van a ser, con lo mismo que se va al colegio. Quiero decir que, ahora te hago una pregunta, o sea, para mí ese hito que es relevante por completo es cuando una persona que empieza a destacar ya en aspectos técnicos y tópicos de un deporte, tiene que elegir, pero su elección es, no, no, yo voy a modificar mi calendario escolar, mi formación, que dices Víctor Fernández, o cualquier entrenador o cualquier deportista que yo veo, que lo percibo por la tele, y me transmite algo más, de que le pega bien al balón. Me parece que es, ya digo, que si de este programa sacamos, que hay no sé cuántas mil personas que sacan esa conclusión, que se puede o se debe formarse en tu inteligencia, en tu cultura, en tu experiencia, en tu formación como persona, y eso no exime que puedas llegar a ser un deporte profesional. Necesitas ser organizado, tener una estructura, cuando toca dormir, dormir, cuando toca entrenar, entrenar, y cuando toca estudiar, estudiar. Entonces, quiero decir, yo me gusta mucho ver eso, de que con 18 años, no todo el mundo, a lo mejor, tiene de manera innata la humildad y la cabeza muy bien centradita, y tal, y cuando tienes que elegir un apoyo familiar, que entre todos decimos, oye, pues lo mejor para hacerlos esto, y vamos a una. Pero si somos capaces, entrenadores, periodistas, no sé qué, gente que ha tenido experiencias, que un trío tenga claro que eso es fundamental, yo creo que ya sería a nivel social espectacular. Sí, sí, bueno, vamos un poco a ese camino, ese es el camino que tenemos que intentar guiar a nuevas generaciones. Creo que es más complicado incluso hoy, guiarlo hacia ahí, por toda la información, todo el acceso que tenemos a tantas cosas, pero tenemos que insistir, tenemos que insistir que verdaderamente buscar medios, no buscar fines, buscar medios de formación, no mirar a largo plazo al fútbol profesional, ni mirar a conseguir objetivos a largo plazo, sino en mejorar, en formarse, en sacar el máximo rendimiento de lo mismo, intentar buscar un techo cada vez más alto, y luego al final la competición y los trabajos, te la va dando, te la va dando, no hay que buscarla, porque obviamente si la buscas, llega un momento que esa búsqueda pierde fuerza, porque alcanzar objetivos, queremos ahora conseguir objetivos a muy corto plazo, a muy corto plazo, no tenemos esa paciencia para largo plazo, y yo creo que marcar su objetivo, si es muy sencillo, no es un objetivo que te viene. Vivimos en una sociedad, digo siempre yo, que yo siempre separo mucho lo que es el proceso y el resultado, y vivimos en una sociedad que por desgracia, solo, solo, solo publicita el resultado, y entonces claro, cuando ya tienes una cierta madurez, con retrospectiva, eres capaz de tal, pero cuando vas caminando y eres joven, pues tú al final percibes lo que te enseñan, y lo que te enseñan es el resultado, y a lo mejor tú eres un ejemplo claro, de que jugadores de talento hay uno, por generación, y por desgracia solo nos hablan de ese, entonces toda la gente ve el talento de esa generación, pero en tu caso a lo mejor no es que digas tú, no es que a mí era el portero mejor de Galicia, Asturias y tal, no, no, yo era un tío que respondía, y que era una esponja e iba poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, claro, o sea, proceso, no resulta. Es que tú seguramente coincidiste con muchos chicos de Galicia o fuera de Galicia, pues en la madroa, ¿no? Sí. Y muchos de ellos pues no consiguieron llegar a esa recompensa. Y seguro que con más talento que tú, a lo mejor, pues a lo más repente. Muchísimo, más talento. Es donde esa selección de, wow, este jugador tiene este talento, fíjate este cómo interpreta, fíjate este técnicamente cómo hace los controles orientados, fíjate este chico que mira antes de recibir, fíjate este portero, cómo cierra espacios, qué ágil, cómo hace batida para poder impulsar, es decir, buscar mejora continua, ¿no? Mejora continua, individual, y yo he aprendido muchísimo de los compañeros que he tenido como porteros, porque al final yo siempre fijaba qué condiciones puede tener, yo analizaba con mis compañeros y veía qué condiciones él tenía, y con esas condiciones, ¿qué rendimiento él sacaba? Bueno, pues yo puedo coger de él esto, es decir, el juego con los pies, el interpretar, juego corto, juego medio, juego largo, el posicionamiento a la hora de perfilarse en buscar el juego aéreo, en cómo bloca, no sé, buscar distintas cosas, y para mí los compañeros de equipo eran donde yo tenía que apoyarme también. ¿Qué puedo coger yo de ellos? ¿Qué puedo aprender yo de ellos? ¿Y qué me pueda servir para yo seguir mejorando? Bueno, y bueno, fijándose un poquito en todo, bueno, me he considerado que, si alguna de las condiciones que me dicen, oye, ¿qué condición crees que tienes como portero? Y digo, mira, creo que no tengo ninguna buena condición, pero intento ser un 6 o un 7 en todo. Intento, desde el trabajo, no me consideré nunca. Yo tengo estas preguntas y le doy mucho interés, y aquí venimos a hablar de Roberto, pero sí que al final cualquier tío que ha hecho una evolución deportiva, y miras para atrás, dices tú, coño, siendo crítico, ¿qué fue en lo que realmente fallaste tú más? Y yo lo tengo claro. Es decir, es no tener la capacidad para entender los roles dentro de un equipo, eso que estás diciendo tú, o sea, ¿qué te están pidiendo? Tú haces esto, pero a lo mejor en el equipo en el que estás es mejor que hagas esto otro. Y esa madurez y esa personalidad, yo por ejemplo siempre te preguntaba si tenías una persona de referencia, yo creo que también es fundamental. Yo veo hoy en el deporte de base que las personas de referencia, lejos de ayudar, el 90% en cordia. Y yo creo que sería bueno que todo el mundo tuviese claro eso, que la evolución tiene que tener sosiego, tiene que tener eso, pues una persona con 40 años tiene que dar una perspectiva de vida a un crío de 15, más allá de que la toque bien, o que juegue bien, o que meta goles o no. Eso es lo de menos, cada deporte tiene sus cosas. Pero ese equilibrio de tener referentes que te aportan personalidad, sosiego y equilibrio, yo lo veo fundamental. Fundamental. Yo creo que hoy en día el papel de los padres en formación es fundamental. Pero es fundamental. Volvemos al conseguir objetivos muy pronto. Queremos ya, los vemos, que muchas veces resulta o resulta o ganar, goles, tira. Estamos viendo mensajes continuamente de los padres, que ganamos este partido, estamos en formación. Incluso preguntarle al padre qué busca cuando lleva a un niño. A un niño, sí, sí. Todos tenemos hijos y tal, y oye, pues has hecho un trabajo. Siempre le pregunto a mi hijo, ¿lo pasaste bien? Tienes 13 años. No sé si lo hiciste bien, si metiste 7 goles, 14 ganaste, es que me da exactamente igual. O sea, disfrutaste, que para la edad que tienes es lo que tienes que hacer. Fuiste un buen compañero, atendiste bien ganado. A mí me gustaría insistir, Roberto, al hilo de lo que está diciendo Roberto. Esteban, en esa tarde o en esa noche donde se decidió en tu casa de chantada que te ibas a vivo, ¿no? Porque estamos hablando de los padres, ¿no? Y evidentemente, yo que he estado durante muchos años viendo el fútbol y viendo a tus padres en la grada, porque justo estaba muy cercano de donde estaba yo, pues, o sea, ¿qué pasó por la cabeza esa noche o esa tarde donde alguien tiene que decidir que un chaval de 16 años se vaya a vivo? Y luego, ¿qué pasó ese día cuando llegas a vivo? ¿Te encuentras en un espacio distinto, unos compañeros distintos, un riesgo? Porque todos tenemos que perder algo en esa decisión, ¿no? Sí, y hay varias decisiones que son súper importantes, ¿no? Una es la del momento en que me voy a vivo, que yo me tengo que marchar, creo que uno de los momentos que yo me cojo en mi colegio, los papeles para marcharme, si verdaderamente me doy cuenta, digo, que yo dejo aquí todo, que yo me marcho. Y, bueno, llegar a una ciudad de 300.000 habitantes y edificios gigantescos cuando, bueno, habíamos salido a, pero bueno, en aquellas etapas pues no tenía la suerte de poder viajar, de poder ir a sitios y para mí era llegar a Hollywood, ¿no? Y tenía que estar tranquilo, pero reconozco que la decisión importante y el mayor apoyo que he tenido no ha sido esa, ¿no? Porque eso al final era la ilusión de ir allí y me acuerdo que mis padres en suerte dijeron, mira, el niño va a estudiar y luego va a jugar al fútbol. Los estudios lo va a seguir manteniendo, no los va a perder. Y el fútbol, si sigue, genial. Y si no sigue, genial. Aquí está tu casa siempre y tu colegio lo vas a tener aquí siempre. Así que vete, disfruta, estudia y el fútbol y el deporte, que te lo pases bien. Y sobre todo, que disfrutes, porque volvemos antes al resultado. Hay muchos niños que, oye, no, he marcado cuatro goles. Y probablemente si no están disfrutando, probablemente no sirve de nada. Es decir, además, el que si van a un sitio y disfrutar. Independientemente del resultado, si ellos han disfrutado, se sienten y ves que van creciendo, yo creo que ese es el camino donde tenemos que enfocarlo. Pero volviendo a esa decisión de, una decisión más importante, cuando llevaba dos, tres meses allí, que llega el primer invierno, bueno, no teníamos teléfono móvil y teníamos la cabina, bueno, nosotros estábamos en una residencia, en la residencia del Celta, que estábamos varios chicos de distintas ciudades, de distintos pueblos, pero por la noche nos dejaban llamar desde la cabina de teléfono que estaba en la residencia y coquíamos, llevábamos con nuestra familia. Y yo tuve dos llamadas donde llamé a casa y les dije a mis padres, venid a buscar, no quiero seguir aquí. No quiero seguir aquí. Disfruto mucho en el fútbol, pero es un cambio muy grande, yo tengo estos colegios nuevos, tenía nuevos amigos, nuevas amistades, me notaba que me faltaba el calor, me faltaba algo. Y me dijeron, bueno, estén tranquilos, hay etapas, hay momentos mejores, están tranquilos, ven ahí, pero yo no estaba a gusto, yo me quería volver a mi pueblo, yo me quería volver a mi casa. Y ahí es donde sí se necesita esa mano. Y donde llegar a vivo, que hoy, bueno, desde cualquier sitio en una hora y media, dos horas nos plantamos en vivo, antes con las carreteras pues tardábamos tres horas. Pues yo hablaba a las nueve de la noche, ocho de la noche. Y al día siguiente mis padres a las diez de la mañana estaban en vivo. Que venían allí, comían conmigo y decían, mira, disfrútalo. Estás aquí con mira, qué pedazo, qué amigos tienes. Es decir, me decían, es un colegio súper bien, tus padres estamos aquí, están en nada. Y decían, bueno, pues en nada estamos aquí. Y claro, no eran nada, eran tres horas para allí, tres horas para volver. Se pasaban seis horas solo para estar conmigo. Es decir, yo probablemente si llegan a ser y me dicen, pues mira, si el niño no está bien, vente conmigo, nos vamos para casa. Me hubiesen traído para casa. Y yo venía feliz para casa. Pero ellos sabían que ese momento iba a llegar y que ellos tenían que cogerme la mano para decirme, vamos a esperar. Vamos a esperar. Y si luego continuaba, pues... Y bueno, yo para mí esa es una etapa que probablemente si ellos no hubiesen venido, no hubiesen estado conmigo, no hubiesen explicado que eso es parte de ese proceso que hay que ir viviendo y que hay distintas etapas que tienes que ir superando ante la adversidad y buscando soluciones y organizándote tu vida personal y profesional. Porque ya luego con el primer equipo había unas líneas muy marcadas, de responsabilidad, de orden, de disciplina. Y claro, yo al final era muy joven para poder asimilar todo eso. Pero también considero que en esto siempre he ido un poco, he ido bien. Lo he llevado bien y creo que esa madurez me ha dado para interpretar todos esos cambios tan fuertes que hay en la vida, pero que esas decisiones en la vida no suelen llegar con una edad más avanzada y probablemente la podemos gestionar mejor. Y en el deporte, como ese proceso es muy pronto, creo que muchos deportistas en inicio no están preparados para eso. Hoy hay mucha gente que puede ayudarle, temas de coaching deportivo, temas de psicólogos, temas de grandes entrenadores, que creo que tenemos que utilizarlos. Son profesionales que tienen que ayudarnos. Están preparados para eso, debemos utilizarlo, debemos abrirnos a que nos puedan echar una mano en un momento puntual. Creo que todos lo necesitamos. Y en esa etapa, cuando hay algún desvío, que todos nos vamos a desviar por algún momento, es cuando hay que pararse y hay que buscar algún tipo de ayuda para volver a encaminarse. ¿La retirada? ¿Necesitaste ayuda externa? ¿Lo tenías claro? ¿Se te anticipó con tiempo? ¿Lo fuiste preparándote? Antes de la retirada, si me permitís, voy a comentar también sobre otro punto de mi etapa deportiva, que me parece de las más importantes también, que es cuando me voy al Sporting de Gijón, la primera temporada. Me voy con 22 años. Y siempre la recuerdo con un cariño increíble. Había dos porteros de grandísimo nivel, que eran Juanjo Valencia y Juanjo, que estaban en la selección española como analista. Dos grandísimos porteros. Tenían 33, es decir, eran porteros ya contrastados. Y yo reconozco que cuando llegué allí, les veía y decía, ¡guau! ¡Qué nivel tiene! Tengo que trabajar, yo tengo que intentar conseguir ese nivel. Y yo me acuerdo de esa temporada, que por eso creo que una fue en comienzos, y luego otra fue durante esa etapa, que yo me acuerdo que hasta enero no fui ni convocado. Éramos tres porteros, no iba ni convocado. Bueno, pues yo tenía la idea que yo tenía que seguir trabajando para prepararme, para que cuando me llegase mi momento. El momento llegaría, pero primero tengo que poner de mi parte para llegar a ello. Cuando me iba convocado, estaba el Sporting B, que estaba en segunda división B en ese momento, y le pedí al entrenador del Sporting B si pudiera entrar con ellos el fin de semana. El equipo viajaba, sábado y domingo, para jugar un partido, y yo me quedaba sin convocar. Tenía la opción de salir por ahí con mis amigos, que también en momentos puntuales creo que también hace falta. O también irme a entrenar. Yo le decía al entrenador del Sporting B, que en ese momento era Marcelino García Torá, que hoy lo conocemos todos, lo paso por bastantes equipos. Y me dice, claro que sí, Robert, es un placer que bajes. Para mí ir a entrenar con el filial, yo siendo portero del primer equipo, para mí no era bajar un peldaño, era ir a entrenar, que me daban la posibilidad de poder seguir mejorando. Yo creo que hoy cualquier padre, o cualquier entrenador, que a veces mandamos mensajes, si estás en una categoría, si tienes que bajar de categoría, para jugar en otra categoría, dices, le bajaron de categoría. No, no, no le bajaron de categoría. Baja aquí, y aquí vuelves otra vez. Es un paso atrás para volver a coger carrería. Yo creo que tienes que tomarlo aquí. Siempre escuché que lo hacía mucho Cruyff, ¿no? Cruyff. Lo hacía verdaderamente ahora. Demuéstramelo aquí. Si aquí estás, vuelves a subir otra vez. Y yo creo que esos pasos, yo creo que te hacen cambiar y te hacen todavía ser mejor, más competitivo, más organizado. Y esa etapa, si lo tomas así, si lo tomas así con Marcelino, esa siguiente temporada, yo voy a jugar un partido. Un partido solo. Y, bueno, también estaba pensando en marcharme, de buscar otra solución, porque digo, aquí hay dos porteros y son muy buenos. Es que yo no estoy a nivel todavía de ellos. Y resulta que, como es la vida, ¿no? En la temporada siguiente, Marcelino García Natural es el entrenador del primer equipo del Sporting, ¿no? Y cuando yo estoy pensando para marcharme, dice, no, no, tú te quedas aquí. Él me conocía, que yo había bajado con el otro equipo, con el filial. Él me conocía, y me dice, no, no, yo te conozco, tú te quedas aquí. Bueno, pues a partir de la tercera jornada empecé a jugar y a partir de ahí, durante cinco años, 199 partidos seguidos. Pero probablemente, ese bajarme, al que tuviera la persona de conocerme... Un aprendizaje que también falta muchas veces, seguro que hablamos con mucha gente y tal. Igual hay muchísima gente que lo aboca todo a la suerte, tuvo mala suerte. Y a mí me gustan mucho estas frases hechas que dicen, no, que el tren pasa una vez, ¿no? Y si cuando pase, que te pille currán, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo clarísimo. Es decir, esa oportunidad, tú no, no depende de ti. O sea, lo que sí depende de ti es todos los días, pum, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y el día que aparece la oportunidad, tú estabas preparado, con tanta suerte que el que tiene que decidir además te conoce. Y yo creo que también eso, volvemos a lo mismo que no quiero ser pesado, es un aspecto de formación fundamental para un crío. Porque después al final si no va a pensar que es todo suerte. Fíjate que mala suerte tuve que llegar al Sporting de Gigón y tenía dos porteros veteranísimos y tal y no, y me tuve que marchar. Ah, no, no, pero tú sigue, tú sigue, tú sigue. Es un aprendizaje, es constancia pura y dura. Eso es donde lo quería enfocar que viendo la dificultad que es ir avanzando y creciendo en las categorías, yo necesitaba un tiempo, necesitaba un tiempo para seguir mejorando hasta que me llegases oportunidades, hasta que ese tren pasase. Yo tenía que estar preparado porque probablemente no estoy preparado, ese tren pasaría y me subo y en la siguiente parte probablemente me bajan de ese tren. Tú conocías la realidad, Conocía la realidad, conocía la realidad y a partir de ahí pues prepararte mejor. Prepararme y me sirvié. Pero eso es así siempre. Te os pongo un ejemplo de baloncesto que para mí es fundamental. El mejor equipo del Barcelona de Europa en baloncesto fue el equipo de Xavi Pascual. Y Xavi Pascual durante dos años fue un equipo que arrasó en Europa y en España y claro, el que lo vea de lejos dice, este Xavi Pascual es un fenómeno. No, Xavi Pascual era el segundo entrenador de Ivanovic que cuando cesan a Ivanovic le dan un mes el equipo y el equipo empieza a jugar tan bien que de un mes se queda dos años y en dos años ganas una Euroliga ganas ligas ganas copas entonces yo creo que también eso es para todo en la vida. Volvemos a lo mismo tú tienes que estar centrado en lo que es tu proceso y después el resultado llegará pero no depende de ti habrá tantos aspectos que sean ajenos a ti que no, pues estás pendiente de ellos. Totalmente y creo que hacia ahí debemos enfocarlo todo lo que esté de nuestra mano tenemos que poner todo para estar ahí y luego ya lo que nos pueda llegar o no nos pueda llegar pero tenemos que estar preparados nosotros de nuestra parte tenemos que intentar poner todo para estar ahí y probablemente igual lo hacemos estamos esperando ese tren y ese tren no llega no pasa nada eso volvía un poquito a lo que os comentaba antes de que tuve compañeros que tenían grandes condiciones y que ese tren no les pasó por una lesión por un momento pero ellos han estado ahí para mí tienen mucho marido para mí es peor o intento buscar o aconsejar cuando hay algún chico que con sus condiciones ya está ahí en el tren abren la puerta del tren pasan al siguiente tren y siguen sin entrar porque creen que con esas condiciones tú vas a entrar ya y no no llega no llega con tener buenas condiciones en cualquier ámbito de la vida no solo en el deporte por muy buenas condiciones si no tienes rendimiento si no tienes pasión si no tienes afán de mejora si no eres humilde creo que hay muchísimos tú estás de acuerdo en esto que estoy poniendo yo que a nivel social ya no solo estoy hablando del deporte del fútbol en todo en general que vivimos en una sociedad que no profundiza y no valora eso o sea a lo mejor no llega ni siquiera a mirar a una persona que hace lo que tiene que hacer que es trabajador que si a las tres hay que estar aquí está y después por temas ajenos a su vida no es capaz de alcanzar posiciones de éxito y yo creo que ese perfil de personas en nuestra sociedad queda apartado por completo e incluso se prima al que quizás con un aspecto de suerte o de alguna cosa sí que alcance el éxito aunque independientemente no haya hecho lo que parece que es la trazabilidad razonable de lo que tiene que hacer una persona un empresario un empleado laboral un deportista yo soy muy crítico a nivel social yo creo que esa selección de esos perfiles esos distintos tipos de perfiles el primer perfil el que llega antes el que llama más la atención yo le hablo que creo que es algo inmediato pero muy corto plazo de duración creo que eso a la larga el que va el que va mejorando el que tiene ganas de crecer de aprender probablemente cuando pueda alcanzar el nivel del otro compañero ese nivel lo va a alargar muchísimos años y ahí hablamos de incluso adaptado un poco al deporte que jugadores llegan con avanzada edad a ser profesionales hasta los 38 40 42 años eso es porque probablemente tiene lo más importante que es pasión aparte de 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 las condiciones técnicas tácticas que ya puedan tener es porque eventualmente disfrutan y siguen mejorando si no probablemente con muy buenas condiciones con 28 o 30 años muchos de ellos lo dejarían porque no tienen y qué relación le ves tú al hilo de lo que comentaba Miguel de ese perfil de jugador que llega más maduro más estable más en largo plazo a la hora del salto a me retiro de este deporte y tengo que iniciar una nueva idea con respeto al que es un poquito más más ágil más corto plazista más flor de un día bueno hoy en día el corto plazo o el resultó inmediato el juego de inmediato se valora se valora mucho porque hay muchos intereses económicos en el deporte se busca en muy poco tiempo poder sacar un jugador para poder traspasarlo para poder hacer un poco a lo mismo pero bueno hablamos de un perfil de un jugador de un porcentaje de jugadores que puede haber en algunos equipos pero vamos a quedarnos también con el otro porque el otro volvemos a la misma es a largo plazo es el continuista pero ese otro no tiene por qué llegar a la élite no no tiene por qué llegar a la élite ni a primera ni a segunda o segunda B sino que ese trabajo esa actividad deportiva ese esfuerzo esos valores esos entrenadores que ha tenido pues le han dado una serie de herramientas esa familia que lo ha educado bueno pues las circunstancias a lo mejor no coge ese tren pero evidentemente está preparado para montar un negocio o tener un trabajo ser una persona responsable a ti iba mi pregunta en ese sentido no lo expliqué bien lo que quiero decir es una persona que ha tardado más que le ha costado muchísimo más que no ha alcanzado un nivel tan alto tu circunstancia si no está Marcelino en ese momento a lo mejor te hubieras ido a otro sitio te hubiera ido muy bien o bueno las circunstancias te hubieran cambiado pero realmente el Roberto trabajador esforzado de la madroa que se fue de chantada ese sigue perdiendo sigue estando sigue porque que todo el mundo dice que pasa el tren que se marcha el tren yo siempre pensaba si yo trabajo me voy a subir a un tren no sé a dónde me llevará el tren a qué categoría a qué nivel me llevará el tren pues ahí vamos un poco que hay muchos que dicen no no este va a jugar ya saben que se va a subir al tren digo vale sí sí está en el tren enhorabuena pues tiene muy buenas condiciones cuánto va a durar en el tren lo complicado no es llegar es mantenerse cuánto tiempo va a durar en el tren y en la siguiente parada lo van a bajar y el otro se acaba de subir en otro tren luego cojo otro tren en otra estación se baja pero al final acaba pasando el tren y acaba pasándolo al otro chico es decir en la situación que ahora vivimos del tema de traspasos del tema económico que es tan importante por el tema de de todo para para la vida de los clubes se prima también ese 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 jugador estrella pero sigo pensando que a veces para los clubes más modestos debemos tirar un poco hacia hacia eso hacia formación hacia buscar ese perfil de jugador más continuista más más a largo plazo y más continuo para poder ya hoy en día en el deporte y en cualquier profesión echar más de seis años en una empresa es muy difícil en equipo igual dos años tres años cambias de equipo cambias de empresa y claro hay que adaptarse un poco a todo pero debemos buscar ese perfil ese perfil de niño que crea en poder mejorar en poder subirse ese tren y que trabaje para él que trabaje para subirse a él y luego independientemente que que sea una categoría en otra pero que se sienta lleno de haber todo ese proceso de llegar hasta ahí y que yo me he subido al tren ¿no? que con las condiciones que puede tener pero que termine ese tren aportaba Miguel algo que yo estoy totalmente de acuerdo y es que la diferencia entre un tipo de jugador y otro es la cantidad de años en los que hace deporte yo siempre separo mucho el deporte élite y profesional del deporte como formación y como hábito de vida ¿no? y yo lo percibí mucho el que llega muy rápido el que esquema etapas rapidísimo el que al final llega incluso a niveles de éxito en élite pero de manera fugaz 90% de posibilidades de que deja el deporte por completo porque en el fondo es una persona quemada en el ámbito deportivo y sin embargo el que hace las cosas mejor el que pues tiene su formación de persona pues eso la constancia la responsabilidad el trabajo el sacrificio cuando le llega la época de marcharse habitualmente continúa asociado al deporte ya sea como un entrenador como un agente él hace deporte porque en el fondo no ha cogido la parte negativa ¿no? de que sea de esa eso parece que es que haces la comida tan rápido que la quemas totalmente totalmente y por eso ese camino tiene que ser lento tenemos que dar tranquilidad tranquilidad dentro de lo que al final la sociedad nos obliga a ir a un ritmo muy alto pero todo lo que podamos pararnos en en ese proceso lento bien educado bien formado a la larga creo que tiene mucho más mucha más cabida en la sociedad la marcha ¿te dices adiós al fútbol? ¿te dice adiós? bueno el fútbol y el deporte te dice adiós no le dices adiós a veces no tenemos la suerte de poder escoger cuando tienes que dejar el fútbol porque el fútbol al final te acaba dejando porque pasan los años y bueno grandes deportistas ves que cada vez esa puerta es más pequeña ¿cómo lo afrontaste? bueno pues con con naturalidad me fui preparando fui preparando sabía que que llega unos años que estar cerca tienes que intentar alargar todo hasta hasta que tú te encuentres bien yo no creo que llevaba muchísimos años tuve la suerte de llegar en todas las categorías llegar a primera división para mí era el poder alcanzar algo imposible en el en mis inicios y lo que quería era el momento que me retirara marcharme a gusto con con ese camino que había realizado y y bueno me preparaba también como como entrenador me saqué todos todos los títulos también para seguir formándome en un futuro como entrenador de porteros y como como entrenador de nivel nacional y y bueno cuando decimos que el fútbol nos acaba dejando yo llegué a un pacto con el fútbol y dije bueno a ver qué hacemos seguimos o nos paramos ya y por eso me considero muy afortunado por muchas veces cuando llegas a una edad pues una lesión te retira y te y te corta y automáticamente no puedes volver a jugar al fútbol y bueno ese año aquí en el club deportivo Lugo con bueno con el presidente actual continuas a que decido que que bueno que hasta aquí ya hemos llegado quería retirarme en el campo de fútbol quería terminar mi último partido mi última mi última entrega al deporte y agradecido a todo ese camino realizado y bueno he tenido suerte de poder hacerlo me considero muy afortunado por poder jugar ese último partido por poder despedirme con mi gente con mis padres con mi hermano con mi familia con mis hijos creo que poder iniciar y poder poner fin a esa rueda creo que es algo muy importante y de lo que estoy pues orgulloso de de poder hacer ese círculo de cerrarlo y de poner fin a una carrera deportiva durante muchos años y arrancas vida ya profesional texas del fútbol y arrancas una nueva actividad inicia una nueva actividad justo en ese momento esa misma temporada y arranco como entrenador de porteros del club deportivo una situación también complicada primero en el sentido que bueno había un portero que el año anterior éramos compañeros de portería y el año siguiente yo era su entrenador y era un cambio un poco grande pero la verdad que me he adaptado muy bien me encanta todo lo relacionado con la portería el poder transmitir el poder enseñar el poder aconsejar y probablemente los que hayamos pasado por esas etapas podremos decirle un poco cuál es el camino no hay un camino no hay un camino claro sino que podemos orientarle qué tipo de camino se va a encontrar y que él mismo va a tener que buscar solución a ese camino pero si podemos enfocarle un poquito que se va a encontrar y como entrenador de portero la verdad que disfruté muchísimo ahora estoy como entrenador del juvenil del co-deportivo luego también es una experiencia interrumpo y te hago una pregunta que siempre yo tengo mi opinión pero siempre la hago a nivel de entrenadores ¿qué opinión tenéis? yo también te lo hago la pregunta de Miguel o sea ¿qué es mejor? un entrenador que no ha sido jugador o un entrenador que tiene las sensaciones del jugador bueno esa sin volvernos locos pero uno u otro porque seguro que hay matices ¿no? pero yo en mi deporte lo tengo claro pero contesta bueno yo reconozco que bueno es más una charla de un entrenador que tuvimos en el nivel nacional que fue David Vidal nos había dicho que cualquier deportista que haya jugado a alto nivel o que haya jugado al fútbol que tenga una perspectiva de fútbol que analice y que haya estado ahí va en ventaja con alguien que no haya estado independiente que luego probablemente el que no haya estado con formación con trabajo con observación probablemente pueda estar por encima pero el que lo haya vivido tiene una ventaja si hace lo mismo que el otro tiene la ventaja que él ha estado ahí que él sabe lo que va a pasar sabe cómo poder llevar un grupo ahora mismo los entrenadores somos entrenadores de fútbol pero yo creo que somos psicólogos de Portix somos psicólogos de Portix somos entrenadores de un grupo y el saber gestionar un grupo el saber gestionar 20 jugadores es más importante que ese entrenador yo sé que eso voy hacia eso y creo creo plenamente en saber gestionar un grupo una empresa un grupo de personas es muy difícil y creo que hay que hay que prepararse para hacerlo más que entrenar no me sirve la palabra entrenador me gusta más la palabra formación o organización de grupo Sí, yo creo que en eso el deporte en general sí ha evolucionado mucho a eso que dices tú cualquier persona que haya hecho un deporte durante años es capaz de en aspectos técnicos y tácticos definir un juego vosotros sabréis jugar a un equipo de fútbol seguro yo podría poner tres sistemas quizás la diferencia es en los momentos de partido la capacidad que tienes para leer el juego y cambiarlo en tu cabeza y mover piezas y en el fútbol yo creo que es mucho más complicado que hay muchas más variables y después sobre todo el aspecto psicológico él sabe motivar a la gente y ponerla a tono para ese día ahí lo vemos yo por poner un poco estoy de acuerdo contigo a la pregunta que me lanzas también a mí tiene ventaja pero no garantiza tampoco no, no, no no, no dicho de haber jugado no, no porque me refiero que es una ventaja haber vivido en el estuario me refiero al que realmente es bueno ese jugador que yo creo que por lo que puedo ver en el fútbol porque tiene una posición en el campo particular que ya como jugador tenía una visión después es capaz de trasladarlo de su cabeza a un grupo y con unas experiencias de su vida de 20, 25 años jugando yo no sé si Roberto es de la opinión yo matizaría mucho el entrenador de formación que ahora mismo Roberto es un entrenador de fútbol formativo pero que dentro de un año dos años o tres años o el mes que viene puede ser entrenador del fútbol profesional es distinto es distinto es que no es distinto que ver ahora mismo vemos prácticamente a entrenadores de élite que yo no digo que no entrenen pero es que tienen siete, ocho que entrenan y ellos probablemente tengan que tener más esa cuestión de dirección de equipos y de aspecto psicológico y de ver un poco todos esos egos que hay en esos vestuarios Sí, un gestor de grupo el entrenador lo vemos ¿por qué hay entrenadores que pueden sacar más rendimiento de un jugador o menos de otro? probablemente porque suelen conectar mejor ese mensaje estamos viendo bueno, voy a poner nombres de Carlos Ancelotti de Madrid dicen que no es el mejor entrenador pero sí es el mejor gestor de grupo con grandes estrellas con lo complicado que tienes que hacer a nivel emocional a nivel el equipo de los galácticos de Vicente del Bosque yo creo que era un poco venga chavales discutáis totalmente Ancelotti por ejemplo discutiendo cuestiones tácticas con Modric o con Valverde o con Ceballos yo creo que hay otros componentes él es esa persona que un poco construye ese equipo por eso me parece tan tan importante hablamos del entrenador que haya vivido esas situaciones no te garantiza nada pero creo que si hace todos los comportamientos que debe hacer en ese proceso yo creo que parte con un poquito de ventaja por haber estado ahí tú te estás haciendo entrenador ahora porque tienes un preparador físico o tienes algún compañero que te echa una mano pero cuando tú estés en el Madrid o en el Barça o en el Lugo en el primer equipo tú vas a tener muchísima gente que está cerca de ti pues con la tablet con un seguimiento y vas a tener como mucha más ayuda evidentemente cambia cambia bastante pero necesitas ser entrenador ahora lo que podemos aprender en formación es enriquecedor para el futuro yo creo que todos los entrenadores tienen que empezar o creo que debemos empezar por abajo porque probablemente no tenemos tantas ayudas lo que acabas de decir en formación nos toca ser entrenadores ser a veces preparados físicos ser rutilleros porque tenemos que ser delegados y repartir los bocadillos o ir a buscar los bocadillos y abrir el bocadillo para darle pero yo creo que eso es es súper importante creo que no podemos saltarnos pasos porque yo creo que luego no se puede recoger en el futuro y yo creo que es mejor empezar poco a poco ir cogiendo cimientos y hacer un muro consistente hablamos de tu retirada de fútbol que no es retirada y estás hablando de tu parcela de deporte que sigues vinculada al fútbol pero a mí me gustaría porque tú eres empresario me gustaría saber realmente en tus empresas en tu empresa que tienes que hacer una dirección de equipos también que si empleas algo que hay de ese Roberto futbolista o es futbolista y entrenador que lo puedas llevar a tu empresa a tu dirección de tu equipo sí primero es organizar la organización es importante hablamos del rol que tiene que desempeñar cada uno yo creo que es súper importante en cualquier empresa incluso en el deporte que cada uno sepa el rol que tiene hay momentos que nos toca ser un rol más importante en otros momentos nos tocará otro tipo y que sea más importante o menos ese rol que tengas que lo tienes que disfrutar es una responsabilidad y luego todos esos todos esos hacen un equipo pero probablemente cualquier eslabón que se suelte de esa guía somos menos fuertes es decir que tenemos que intentar hacer un bloque sólido un equipo de trabajo unido y bueno y ayudarnos al final bueno en este caso cualquier empresa y al menos yo en la hostelería bueno somos un equipo de fútbol además somos 11 y bueno en verano pues sí que somos un poquito más porque ampliamos un poco plantilla hay vestuario hay vestuario y al final yo intento ser uno más no intento ser el entrenador intento ser el gestor pero luego quiero ser también uno más porque creo que tenemos que también meternos con ellos porque es importante que nos vean como uno más no que nos vean en este caso como entrenadores o como jefe sino que nos vean como compañeros y que entre todos que consigamos sacar ese trabajo adelante pero también reconozco que bueno cuesta 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 las empresas pero ahora mismo el poder porque bueno es muy complicado yo al final en eso sí que tengo opinión propia y bueno primero porque fui deportista porque después también siendo mayor pues ya conocías un poco el entramado de lo que había detrás de lo que era la estricta plantilla de los clubes yo también jugué enchantada varios años y ahora me toca vivir todo lo que es el mundo empresarial no solo trabajando tú sino también llevando empresas y toda mi vida escuché que sí, sí que el mundo deportivo tiene un traslado exacto al mundo de empresa y es verdad y hay ciertos valores de sacrificio pero después el paso de los años me parece que son mundos muy 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 diferentes de entrada yo al final creo que no sé qué opinas tú eso es un poco no es afirmación es pregunta yo creo que el mundo deportivo es muy competitivo muy competitivo incluso dentro de las propias estructuras yo siempre pongo el mismo ejemplo tú jugabas con tu compañero portero que era tu compañero pero que de 6 a 8 y media que entrenabas no era tu compañero era tu competidor exacto él lo entendía y tú lo entendías y os comíais uno al otro porque el domingo tenía que jugar uno eso ya trasladado al mundo empresarial me parece que ya choca mucho yo creo que el mundo empresarial hoy es un mundo cooperativo más no competitivo sino cooperativo y después me parece que también hay valores en el deporte que como deportistas lo tenemos muy interiorizado y sin embargo en la empresa es mucho más difícil de llevar a cabo que es eso es la honradez el trabajador que tiene muy muy claro que trabaja o sea la vinculación que tienes tú como jugador de un equipo es mucho más profunda sobre todo si juegas en multiaño o sea si es el típico jugador que hoy estoy aquí mañana allí pasa allí es más difícil pero si coges un jugador que sí que se vincula a una ciudad o a una plantilla en una empresa es mucho más difícil y lo que apuntabas tú hace unos momentos que encima vivimos en un mundo tan cordopracista que el dinamismo laboral y empresarial es brutal entonces no sé qué opinas tú pero hay cosas que sí son trasladables pero hay otras que son muy diferentes son trasladables lo que comentábamos el trabajo en grupo y a respetar el trabajo de grupo y el saber que independientemente cualquier función dentro de ese trabajo es importante para mí por ejemplo es más importante el de la limpieza que el cocinero que el camarero que todos son importantes pero luego ese trabajo en equipo nos hace que seamos mejores o que podamos conseguir pues mayor repercusión mayor éxito pero luego vamos a otra parcela que es la que comentas que creo que no tiene nada que ver con el deporte el trabajo si noto que en esa esa exigencia que uno se marca para intentar mejorar es quizá más lineal es más lineal intento uno alcanzar esos objetivos y si sigo creciendo bien y si no pues tampoco hay esas ganas o esa motivación y creo que cuesta mucho más y por eso también estoy totalmente de acuerdo contigo Te pregunto directamente pero además yo creo que por mi trabajo estamos constantemente entrevistándonos visitando y me toca gracias a Dios que estoy encantado tocar mucho al empresario ¿no? ¿Qué visión tienes tú hoy? No sé si nos salimos mucho de pero ¿qué visión tienes tú hoy del mercado laboral y muchas veces lo que nos trasladáis mucho los empresarios de un problema real de plantilla de buenos profesionales sobre todo en el sector de hostelería o sea ¿qué visión tienes tú y qué responsabilidad te pondrías tú como empresario? Bueno somos grandes responsables de la sociedad empresarial y en la hostelería yo creo que anteriormente creo que había unas condiciones laborables eficientes creo que se ha ido mejorando creo que eso ha cambiado creo que ha evolucionado creo que es un gran cambio que ha habido en la hostelería reconozco que hay que seguir mejorando tenemos que seguir dando herramientas tenemos que seguir dando soluciones pero tenemos que quedarnos con el con el buen profesional es un sector ahora mismo muy debilitado cuesta mucho encontrar y conseguir grandes profesionales yo tengo la suerte que los que los tengo los pude conseguir y estoy súper feliz con ellos pero tenemos que buscar esa excelencia cada día y cuesta cuesta mucho es verdad que ahora mismo es un sector que bueno gente joven le gusta entrar pero es es un mundo complicado pero pero bueno incidiría en intentar buscar profesionales que estén formados en ese ámbito y verdaderamente el buen profesional hoy en día el que domina el tema en la hostelería creo que no le falta nunca puesto de trabajo porque si verdaderamente quiere trabajar si está formado si está preparado hoy en día es fíjate tú que arrancábamos la entrevista al principio o yo arrancaba al menos haciendo mucho hincapié en lo que es la formación de un crío de 12 años o 13 años y esas cosas más allá de lo que es el deporte y acabamos hablando de lo mismo o sea yo para mí creo que este país tenía que tener una madurez brutal en lo que respeta a la formación cultura cuando te dice un hijo oye no y por qué tengo que estudiar latín y tú te dices tú gustar pues latín efectivamente para qué va a querer este chico en 30 años latín pero si después lo focalizas filosofía latín y todas estas cosas al final generas personas cultas inteligentes formadas que cuando tienen 18 años pueden entender ya que oye el mercado laboral del sector de la hostelería no es que un chaval de 17 años para ganar mil euros al final del mes pues se pone de camarero y tú que tienes de camarero no yo no tengo nada pero como tengo que coger el vaso y tal entonces te doy toda la importancia del mundo yo creo que el empleado tiene que formarse el sector de la hostelería tiene que tener buenos profesionales y después le pongo el contrapunto a los empresarios que es tal cual me encanta lo que dices tú el empresario tiene que valorar al empleado o sea el empleado tiene que estar formado y tiene que ser un buen profesional y después tiene que tener una empresa y un empresario que lo valore y que lo valore no estrictamente en lo económico yo siempre hablo del salario emocional en lo económico por supuesto porque trabajamos para llegar a fin de mes y vivir pero dale yo en ese sentido sí que cada vez que estoy con un empresario intento que para mí son una pieza fundamental del entramado social de Lugo y de cualquier ciudad y muchas veces se quedan estrictamente con yo tengo una empresa genera un beneficio que habitualmente es mayor que el que hace una persona por cuenta ajena tú tienes una responsabilidad muchísimo mayor mayor mucho mayor y eso sí también para mí tiene una relación muy directa con lo que entiendes en el deporte con el entrenador con el presidente con el jugador coincidiendo contigo en el cambio de empresa deporte pero para mí es que está tan unido o sea mi vida profesional ahora dirigiendo un equipo y mi vida deportiva en un vestuario yo como jugador y también como entrenador porque realmente lo importante es llegarle al corazón del jugador porque tú cuando estás en un vestuario el fin de semana en Alondras antes del partido dirigiendo a todos los chavales y luego cuando tienes que reunir a tu equipo a tu equipo profesional de la hostelería habrá de todo porque yo recuerdo que había chicos que los mirabas y que no te apartaban la vista de lo concentrado que estaban y yo veo ahora también a mi equipo profesional a los que dirijo que hay algunos también que no se aparta la vista cuando yo hablo y los hay que estar mirando para el foco lo mismo que en el vestuario entonces llegarle al corazón de la gente del futbolista y también de mi empleado o de la persona a la que tengo que dirigir y lo del salario emocional Esteban yo te lo compro siempre para mí es una de las transiciones que sí te da el deporte o sea tú gente y yo he tenido compañeros que no han tocado el deporte y otros que sí y determinados valores hay gente que ya no tienes que explicárselo eso yo creo que sí que es una cosa también que me gustaría en el programa que durante las semanas quede claro que la gente sea consciente de que hay aspectos que fuera del deporte es muy difícil nosotros no enseñan en la universidad es decir tú puedes tener un gran currículo universitario y ser un mal empleado laboral y a lo mejor tu currículo es estupendo e individualmente eres un gran trabajador pero el deporte y volvemos a lo que hablábamos al principio incluso juegues no juegues llegues a primera división o a tercera esos valores los tienes y después lo trasladas rápidamente a cualquier entramado empresarial en el que vas a acabar porque ahora bueno yo creo que quizá el mayor símil que pueda haber entre el deporte y luego en los dos trabajos me parece súper complicado los deportes individuales valoro muchísimo tiene una fortaleza mental que tiene que tener un deporte individual pero siempre han sido deportes colectivos por este mismo motivo porque yo creo que te enseña muchas cosas el deporte colectivo el respetar al compañero el saber que igual no es tu momento que tienes que esperar por ese momento el tener que saber que igual igual en esta empresa no es mi momento en este equipo y me tengo que ir a otra pero yo me tengo que preparar porque cuando yo salga a esta empresa voy a ir a otra y voy a estar preparado y al final el formarte en categorías inferiores en el fútbol para luego poder llegar o no y el poder formarte en el ámbito empresarial con tener idiomas con tener es decir lo que hablamos buscar profesionales cualificados en este sector en el sector de la hostelería no es llevar una bandeja no es saber servir es saber atender saber recibir a un cliente saber despedir a un cliente tener idiomas para poder comunicarte hoy lo tenemos la suerte aquí con el camino a Santiago yo creo que eso todo eso todo es donde voy que hay grandes camareros en mi sector pero tenemos que seguir ayudándoles seguir formándoles seguir buscando profesionales no solo no solo trabajadores tenemos que buscar un aspecto que es muy simpático y valorarnos a nivel deportivo todos vemos fenomenal a Guardiola poniéndoles un vídeo motivacional de la final de Wembley y tal pero sin embargo no acabamos de hacer esa transición a una empresa y en el fondo tú si tienes 11 empleados tú que tienes que ver tienes que saber lo que le motiva a tu empleado en un caso será que le pagues 100 euros o más en otro será que le des una hora porque tiene que llevar a la niña otro caso será pues que dentro de tus 11 empleados tenga una carrera profesional y eso lo ha hecho en falta mucho en el mundo profesional que si lo vemos clarísimo en el deporte pero que no lo trasladamos a lo profesional quizá uno de los cambios que estamos teniendo en la sociedad sigo pensando que el tema económico es fundamental porque todo el mundo necesita hoy en día también con la sociedad como ha crecido todo y como ha como ha dado un aumento pero si he notado un cambio que tienes que valorar económicamente al trabajador al buen profesional pero luego ese trato ese impacto que le puedas transmitir esa sensación que le puedas dar incluso ahora se valora mucho el tema de los descansos yo creo que desde el COVID la gente ha valorado el nivel de vida que puede llevar y a veces que tengas unas jornadas laborales exactas que si son 8 horas son 8 horas si son 4 horas son 4 horas yo creo que eso tenemos que ser super estrictos con eso y a partir de ahí incluso los días de descanso valoran muchísimo que esos días de descanso que tengan que incluso les amplíes no no es que mira vamos a intentar cubrir hacer este trabajo pero vamos a intentar incluso ampliar los descansos para que cada uno pueda disfrutar de su familia o de su tiempo libre y probablemente es una forma que probablemente va a venir más descansado el próximo día va a venir incluso a trabajar con más ánimo es decir que ya no solo el valorar económicamente que tiene que ser pero si el tema horario y el tema de descansos y de que creo que con el COVID la gente ha querido también disfrutar un poco más de la vida que lo veo bien y creo que en ese sector y en eso creo que tenemos que dar un paso y yo desde luego pues le parece algo muy importante realmente tú como empresario tus mejores clientes o tus clientes son ellos son ellos porque si tú tratas bien a esos clientes esos clientes van a tratar muy bien al cliente final totalmente así lo veo y probablemente esa información y ese cariño que le puedas dar personal ellos lo valoran mucho luego al final todos tienen una familia y la verdad que que en ese aspecto no conozco nada de ninguno bueno cosas puntuales de alguno de ellos nada sus situaciones familiares y personales sino que intento no tocar porque creo que es un tema que el propio trabajador en cualquier momento puede abrir si puede encontrar para poder buscar una solución adaptada a horarios o a que podamos ayudarles y tenemos que ayudarles para pero si no ocurre eso en mi caso intento no sé si he acertado o no pero intento solo hablar del aspecto horario laboral y luego a partir de ahí ellos tienen que desconectar y creo que ahí estamos dando pincelada muy bien Roberto yo creo que esta primera intervención para ser la primera esperemos que no nos haya salido mal no ha salido bueno pues muchísimas gracias muchas gracias encantado Roberto muchas gracias invitación la primera de muchas vamos aquí